Dios te salve María, en la herencia de gracia, el Señor es contigo, bendita mujer, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, en nuestra muerte, Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, tengan la gentileza de sentarse. Hermanos míos, puede decirse que Jesús, nuestro Señor, vino a darle una especie de vuelco a la manera de entender la relación con Dios. y aunque sé que estamos en una hora que es un poquito pesada, con la ayuda del Espíritu Santo, queremos acercarnos a ese vuelco, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Tal vez la parte de la Biblia donde mejor se aprecia esto, es en el Sermón de la Montaña. Llamamos Sermón de la Montaña a una colección de predicaciones, de dichos de Jesús, que se encuentran en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Jesús utiliza una expresión que es muy fuerte y que tuvo que haberle causado un gran impacto a la gente de aquel tiempo. Jesús utiliza esta expresión. Habéis escuchado pero yo os digo Esa manera de hablar no la usaba nadie y nadie se hubiera atrevido a usarla. Habéis escuchado que fue dicho pero yo os digo ¿Por qué nadie se hubiera atrevido a hablar de esa manera? Porque cuando Jesús dice ¿Habéis escuchado? Hace referencia Hace referencia a la ley de Moisés y Moisés es la gran autoridad para los judíos todavía hasta el día de hoy. Moisés es aquel que recibió la voluntad y la palabra de Dios por consiguiente la palabra de Moisés es una palabra de inmensa autoridad para los judíos hasta el punto que oponerse a la ley de Moisés significaba renegar de Dios por eso cuando le ponían trampas a Cristo haciéndole preguntas difíciles lo que querían saber era si él iba a desobedecer a Moisés porque si él iba a desobedecer a Moisés eso a los ojos de los fariseos y de los escribas sólo podía significar una cosa este hombre no viene de Dios y le voy a dar dos ejemplos que usted recuerda muy bien una vez estaba Jesús predicando en una sinagoga el día de reunión de los judíos en la sinagoga era fundamentalmente el sábado y ese era un día sábado y ese día había un hombre que tenía una mano seca no la podía mover y mira lo que nos dice el Evangelio estaban acechándolo para ver si curaba en sábado porque ellos interpretaban que hacer una curación era trabajar y si alguien está trabajando el sábado según la interpretación que los fariseos tenían del sábado entonces se está desobedeciendo el mandato de Dios a través de Moisés y si está desobedeciendo a Moisés entonces no es de Dios ese era el razonamiento de ellos este pasaje de la curación en sábado muestra como la gran autoridad para ellos era Moisés y muestra también como estaban todo el tiempo espiando a Jesús acechándolo para ver si iba a desobedecer a Moisés otro ejemplo Jesús iba con sus discípulos atravesando unos sembrados la ley de Moisés la ley de Moisés mandaba a las personas que cultivaban que no debían recoger hasta la última espiga sino que era bueno que dejaran algunos granos para que la persona más pobre que a veces no tienen ni de dónde comer al pasar por ahí pudiera arrancar espigas que hubieran dejado los cultivadores eso lo decía la ley de Moisés y efectivamente los apóstoles de Jesús estaban recogiendo espigas las frotaban con sus manos y las comían eso estaba permitido incluso recomendado por Moisés pero ¿cuál era el problema? que era día sábado y frotar las espigas es trabajar por consiguiente está desobedeciendo la ley de Moisés en esa ocasión Cristo dice las siguientes palabras el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado ya esa frase es bastante revolucionaria en la mentalidad de aquella época pero lo que sí es terrible y esto lo destaca el Papa Benedicto en su obra Jesús de Nazaret en el primer tomo lo que sí es absolutamente inimaginable para un judío es la frase que agrega Jesús además dice el hijo del hombre expresión que ya sabemos que se refería a él el hijo del hombre es señor del sábado señor del sábado eso no lo puede entender ningún judío porque el sábado era el sello que Dios había puesto en su ley era algo tan característico del judaísmo del judaísmo que leemos en el profeta Isaías las siguientes palabras refiriéndose a la gente que todo el mundo consideraba maldita es decir a los hombres estériles los hombres que habían sido castrados para que nos entendamos los eunucos dice Isaías a los eunucos que no se desesperen y que no dejen de servir al señor pero esa bendición para los eunucos es una bendición para los eunucos que guardan los sábados entonces dice Isaías a los eunucos que guardan los sábados dice el señor tendrán su recompensa que se deduce de ahí amigos se deduce que la bendición de ser fiel al sábado es mayor que la bendición de tener una familia es mayor que la bendición de tener hijos que usted sabe que en el antiguo testamento era de las mayores bendiciones porque de hecho quedar estéril como fue estéril Jeremías porque Dios le prohibió casarse o como fueron estériles otros eso era señal de maldición Sara la esposa de Abraham era vista como una mujer maldita porque era estéril la esterilidad era una maldición pero es tan grande en la mentalidad judía es tan grande la bendición del sábado que si un eunuco es decir un maldito porque así los miraban si un hombre estéril guarda el sábado va a recibir recompensa de Dios como quien dice sábado mata esterilidad es más fuerte la bendición del sábado el sábado era el sello de los judíos y sigue siendo para muchos el sábado era el sello si usted va a algunas partes del mundo donde hay grandes comunidades de judíos usted se encuentra con que hay casos absolutamente extremos para nosotros hace poco me comentaba un amigo que estuvo en una zona de Miami Beach donde hay muchísimos judíos él iba caminando por esa zona por esa región de Miami Beach y de repente una serie de judíos le dicen a él ayúdenos ayúdenos y él dijo que pasa aquí entonces le explicaron entre por favor a nuestra casa y apague el abanico ¿por qué tengo que apagar yo el abanico? pues yo lo apago pero ¿cuál es el problema? para los judíos ultraortodoxos apagar un abanico porque es un aparato eléctrico artificial ya es romper el sábado ese es el grado de importancia que tiene el sábado para ellos y Jesús dice yo soy señor del sábado comentando este pasaje dice el Papa Benedicto ustedes saben uno de los grandes teólogos que hemos tenido en los últimos tiempos decía el Papa Benedicto solo hay una explicación posible cuando Jesús dice yo soy señor del sábado y esa explicación es que Jesús tenía plena conciencia de que el mismo que había mandado el sábado es decir Dios es el mismo que podía dispensarlo es decir el hijo de Dios dicho de otra manera esto demuestra la convicción que Cristo tenía de la verdad de su naturaleza divina bueno con estos ejemplos que hemos dado nos damos cuenta cuanto pesaba la figura de Moisés en el judaísmo pesaba tanto que era el criterio para discernir si alguien está en el pueblo elegido o no si alguien ha apostatado o no si alguien es hereje o no todo depende de Moisés y resulta que Jesús predicando en el sermón de la montaña se lo encuentra usted en su biblia predicando en el sermón de la montaña Jesús dice habéis escuchado eso significa habéis escuchado de Moisés tal cosa pero yo os digo es decir que él está poniéndose no al mismo nivel de Moisés está poniéndose por encima de Moisés así como cuando dijo el hijo del hombre señor del sábado se estaba poniendo por encima del sábado por encima de Moisés y al mismo nivel de Dios no es el único pasaje no son los únicos pasajes donde él toma esa postura por ejemplo cuando él dice el que no ame a su padre el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí esas palabras son un eco exacto de lo que dice Moisés amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas de manera que cuando Jesús dice que hay que amarlo a él por encima del amor que le tengamos al papá a la mamá al hijo a la novia al esposo a los hermanos Cristo está proclamando la verdad de su naturaleza divina de tanto en tanto es bueno recordar esto porque no faltan quienes pretenden negar la divinidad de Cristo y al contrario en el contexto de este congreso eucarístico que importante recordar la verdad de la divinidad de Cristo para entender hermanos amados para entender quien con Q mayúscula quien es el que se nos está dando para entender por qué lo adoramos para entender por qué hay mártires de la eucaristía para entender por qué la iglesia no puede vivir sin la eucaristía como decía San Juan Pablo II todas esas afirmaciones sobre la eucaristía tienen que ver exactamente con la proclamación de que Cristo es verdadero Dios y eso es lo que están mostrando los pasajes que hemos dicho de ahí también proviene desde luego la grandeza de la vocación sacerdotal una vocación que por supuesto nos rebasa a cada uno de nosotros esto nos rebasa completamente porque pensemos el encargo que ha recibido el sacerdote el encargo que ha recibido el sacerdote es hacer posible el verbo que utiliza el derecho canónico y la teología católica es confeccionar confeccionar el sacramento eucarístico ese es un sacerdote y han comentado varios teólogos y doctores de la iglesia lo que Dios no le concedió a los ángeles lo concedió a los hombres a aquellos que reciben el sacramento del orden porque ningún ángel puede consagrar la eucaristía eso está reservado para aquellos a quienes Dios ha llamado por eso también cuando en 1916 empezaron las apariciones que fue primero de un ángel y después en el 17 la Virgen María en Fátima cuando iniciaron las apariciones el ángel les dio a comulgar a los niños pero el ángel no pudo confeccionar la eucaristía el ángel tomó las formas sagradas del templo parroquial y esto lo sabemos porque hay el testimonio del párroco que estaba angustiado pensando que había sucedido con unas formas sagradas con unas hostias que no aparecían el ángel había tomado esas hostias el ángel no puede consagrar aquel que ha sido llamado al servicio de Dios aquel que se prepara en el seminario y que con oración y estudio va formando su corazón recibirá un día por la imposición de manos del obispo lo que no puede ningún ángel hacer presente confeccionar el sacramento eucarístico ¿para qué? para gloria y honor y aplauso del sacerdote no para servirlos a ustedes hermanos a cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes con la debida preparación pueda recibir en su boca en su corazón en su cuerpo y en su historia a Cristo verdadero hombre y verdadero Dios esa es la vocación sacerdotal no por los sacerdotes que siempre seremos indignos frente a tanta magnificencia de Dios no por nosotros sino por la grandeza del amor de Cristo que se vale de nosotros para alimentarlos a ustedes con su divinidad por ese amor hay que darle un aplauso a Jesús nuestro Señor pero volvamos volvamos al primer punto que dije que dije la primera frase que dije fue Jesucristo le dio un vuelco a la religión de los judíos ese vuelco está expresado con esas frases que me detuve en comentar comentar habéis escuchado que fue dicho pero yo os digo analicemos que es lo que Cristo propone ahí yo creo que un buen ejemplo es el del adulterio Jesucristo en esas frases de pero yo os digo comenta esta habéis escuchado no adulterarás pero yo os digo aquel que mire a una mujer casada deseándola ya adulteró ¿dónde está el vuelco? el vuelco está no en cambiar lo de arriba para abajo lo de abajo para arriba ni la derecha para la izquierda y la izquierda para la derecha el vuelco está en que lo exterior ya no tiene el mayor peso sino lo interior muchos otros pasajes de los evangelios nos reafirman en esto que acabo de decir recordemos está ese pasaje no pienses que por abstenerte de realizar el adulterio externamente es decir con tu cuerpo o con el cuerpo de esa mujer dejaste de pecar o sea que el pecado acontece en primer lugar adentro tuyo adentro otro ejemplo no es lo que viene de fuera enseña Cristo no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre es lo que viene es lo que viene de dentro porque de dentro del corazón vienen las riñas las maldiciones las fornicaciones la idolatría y hace una lista de pecados o sea que el problema está adentro el problema está adentro con la misma lógica Cristo quiere que nuestra conversión y nuestra vida espiritual no empiece afuera sino que empiece adentro por eso dice no busques recompensa de la gente porque si buscas recompensa de la gente y la gente te tributa honor aplauso o lo que sea ya recibiste tu pago entonces dice Cristo cuando ayunes lávate la cara y perfúmate que tu ayuno no lo note la gente que tu ayuno quede en lo escondido que tu ayuno quede adentro y tu padre que ve en lo escondido te recompensará cuando des limosna no estés con la trompeta contándole a todo el mundo que diste limosna que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda o lo contrario para que tu limosna la vean no los hombres sino tu padre que ve en lo escondido y lo mismo con la oración no exhibas tu oración para recibir aplauso o reconocimiento anotación cortica Cristo no prohíbe la oración en público como algunos interpretan Cristo no está prohibiendo que se ore en público Cristo lo que está diciendo es si el motivo por el que estás orando en público es para que te vea la gente eso es lo reprochable porque algunas personas dicen esto sucedió por ejemplo entre los cuáqueros dentro de las múltiples ramas del protestantismo ellos pensaban que cualquier oración pública era una ofensa a Dios malinterpretaban el texto del evangelio no Cristo no prohíbe el culto público Cristo no prohíbe la oración pública Cristo prohíbe la intención torcida de la persona que se exhibe en público orando buscando una recompensa entonces en el caso de la oración en el caso del ayuno en el caso de la limosna que eran las tres prácticas piadosas fundamentales de los judíos por eso Cristo las escogió en esos casos Cristo nos remite a lo interior lo interior en otra ocasión y es el último texto que voy a mencionar en este sentido Cristo les dice a los fariseos ustedes se esfuerzan mucho en lavar las cosas porque algunos fariseos le estaban criticando porque los discípulos comían sin lavarse las manos la preocupación de aquellos fariseos no era higiene la preocupación era ritual los fariseos se lavaban las manos como una manera de decir cualquier impureza que se me haya pegado de tanta gente que uno trata quede destruida con esta ablución así pensaban así pensaban los fariseos entonces a ellos Cristo les dice ustedes lavan las copas incluso lavaban las camas eso está ahí en la Biblia ahora era que sacaban a pasear las camas o quien había dormido en las camas no sé no entro en esos detalles pero el hecho es que lavaban las camas también y les dice nuestro Señor Jesucristo ustedes lavan las cosas por fuera y dice Cristo ven de lo de dentro y lo tendrán limpio todo ese es el vuelco de Cristo el vuelco de Cristo es el vuelco que le da a la religión es lo primero que interesa es lo que está sucediendo adentro de ti si ustedes quieren leer una meditación preciosa sobre este tema que es el tema del corazón en la Biblia les invito a que vuelvan a un texto absolutamente magistral de San Juan Pablo II un documento que se llama Reconciliación y Penitencia todo el desarrollo que hace este Papa bendito todo el desarrollo que hace sobre lo que es el corazón el corazón como el lugar del encuentro con Dios el corazón como el lugar de la verdad porque puedes engañar a mucha gente y puedes tener una fachada y puedes ponerte máscaras pero hay un lugar donde tú eres tú hay un lugar donde tú eres el verdadero tú y ese lugar esa interioridad que es la que uno descubre cuando hace un silencio profundo cuando uno hace un buen retiro espiritual cuando uno se prepara adecuadamente para una buena confesión ese lugar que es tu santuario interior ese lugar personal eso es lo que la Biblia llama el corazón entonces lo que Cristo quiere es que ese corazón sea renovado ese corazón sea transformado en lo cual Jesucristo conecta con dos pasajes que hay que citar con bastante frecuencia uno está en el capítulo 31 de Jeremías esto para las tres personas que están tomando apuntes el otro está en el capítulo 36 de Ezequiel que dice por ejemplo en 36 de Ezequiel dice os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne para que observéis y cumpláis mis mandatos luego ese que el 36 tiene muchas otras promesas pero la que nos interesa es sobre todo esa os daré un corazón nuevo Jeremías 17 un pasaje distinto habla de cómo lo que está podrido o como decimos popularmente en Colombia lo que está picho es el corazón la expresión de Jeremías 17 es brutal no hay nada más falso y enfermo que el corazón quien lo entenderá y luego agrega yo el señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta hermanos el problema está adentro pero nosotros lo mismo que muchos hebreos lo mismo que muchos judíos siempre pensamos que los problemas están afuera y el problema de poner la solución afuera es que la solución muchas veces no llega cuando yo determino que la causa de todos mis males son mis papás pues mis papás en el caso algunos de nosotros ya murieron y en todo caso yo no puedo volver a la infancia lo que fue fue entonces cuando nosotros asignamos culpas a los papás o al gobierno o a los ricos o a los pobres o a los comunistas o a los que sea cuando asignamos las culpas afuera nos quedamos sin solución solo hay un espacio donde tú puedes trabajar todos los días y donde puedes marcar una diferencia y ese espacio que es lo que Santa Catalina llamaba tu viña personal ese espacio es tu corazón y lo que quiere Cristo fundamentalmente es que nuestro corazón nuestro interior nuestro santuario como lo llamaría San Juan Pablo II nuestro santuario sea limpiado y sea renovado que tengamos lo que dijo Ezequiel un corazón nuevo y que tengamos un espíritu nuevo y es aquí mis hermanos donde conectamos con la hermosa realidad eucarística repasemos lo que hemos dicho hasta este momento hemos dicho fundamentalmente dos frases la primera es que para los judíos la gran autoridad era Moisés y su ley y que Cristo se sitúa por encima de esa ley y se sitúa como legislador en el lugar que solo corresponde a Dios segundo que para Cristo la auténtica renovación de la vida humana empieza por el corazón y que esa renovación es la que Él quiere realizar en nosotros pasemos al tercer punto y entonces ¿cómo se hace esa renovación? y la respuesta es que esa renovación se realiza de dos maneras y una manera se llama la Santísima Eucaristía y otra manera se llama el don del Espíritu Santo teniendo claro que no tendríamos el don eucarístico sin el don del Espíritu hay una maravillosa conjunción entre esos dos dones entonces ¿qué es la Eucaristía? de acuerdo con esta perspectiva de la misión de Cristo ¿qué es la Eucaristía? la Eucaristía es el fruto del apasionado amor redentor de Cristo que quiere reinar en nosotros no desde fuera como Moisés sino desde dentro desde nuestro corazón la Eucaristía es el invento del amor divino es el fruto del amor de Dios que quiere llegar a ti a donde no le interesa tu vientre no le interesan tus vísceras a través de esa expresión exterior que son las especies eucarísticas lo que quiere Cristo es visitar y luego instalarse y luego poner su trono y luego reinar en ese lugar el único lugar donde tú puedes ser auténticamente cristiano porque sólo hay un lugar donde se puede ser cristiano y ese lugar es tu corazón entonces la Eucaristía a través de esa expresión visible que es propia de las especies de pan y vino la Eucaristía es el vehículo la Eucaristía en cuanto sacramento es el vehículo a través del cual el reinado de Cristo se instala en lo profundo de tu ser para que tu corazón empiece a palpitar al ritmo del corazón de Jesús para que tu mente cumpla lo que dijo Filipenses capítulo 2 San Pablo en Filipenses capítulo 2 que dijo tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo entonces ¿qué es lo que hace la Eucaristía? ¿cuál es el fruto de la Eucaristía? el fruto de la Eucaristía nos enseña Santo Tomás de Aquino el fruto de la Eucaristía es la unión entra Cristo a mi cuerpo entra Cristo a mi mente entra Cristo a mi alma entra Cristo a mi historia entra Cristo a mi vida entra Cristo pero entra para quedarse para vivir en nosotros su misterio para prolongar en nosotros su modo de amar su modo de conocer su modo de orar su modo de servir entra Cristo en nosotros para ser rey en el único trono que le interesa cuando él multiplicó los panes según la recensión del capítulo sexto de San Juan cuando él multiplicó los panes la gente fascinada por el milagro exterior querían llevárselo para hacerlo rey él lo rechazó no es ese el trono que él quiere él no quiere un trono en Jerusalén o en Moscú o en París o en Washington él quiere otro trono el único que él anhela el trono que le dará la perfecta gloria a Dios el trono que saciará su infinito deseo de amar a cada uno de nosotros porque el amor hermanos de suyo es insaciable el amor siempre quiere más pero ahora piensa lo que es el amor de Cristo verdadero hombre como nosotros y verdadero Dios como el Padre si ya los amores que nosotros tenemos los seres humanos son amores inabarcables y en cierto modo infinitos será que alguien hermanos será que lengua humana o angélica tiene la elucuencia para expresar como te ama Dios como te ama Cristo ese amor de Cristo que es absolutamente inefable que es desbordante que es incomprensible ese amor sin embargo se sacia se sacia cuando logra el trono que quiere así como entre las ambiciones y codicias humanas hay personas que anhelan un determinado puesto en una empresa o anhelan un determinado trabajo en el gobierno y quieren ser presidentes ojalá por toda la vida y quieren ser emperadores y quieren ser reyes eternos y cuando logran sentarse en sus tronos sonríen con la satisfacción de lo quería y lo tengo si ellos se sacian con esas cosas de esta tierra extrañate y maravíllate hermano querido maravíllate porque el trono que quiere Cristo es el trono que le da la perfecta gloria a Dios y el trono donde se sacia su deseo de amarte y ese trono no es otro que tu corazón es ahí donde él quiere llegar y la celebración de la eucaristía y la comunión eucarística es el vehículo que hace posible que Cristo se sacie en su deseo de amar hay algunas comparaciones muy bellas muy místicas que tienen que ver con esto de la eucaristía por ejemplo examinemos a las personas que se aman como una madre ama a su hijo como un novio ama a su novia es propio del amor el deseo de la unión y por eso espontáneamente nos abrazamos por ejemplo con los amigos por eso la mamá abraza y estrecha a ese bebecito a su hijo y lo besa incontables veces por eso también los novios los amantes los esposos quieren unirse y llegan al punto efectivamente de unir completamente sus cuerpos pero aún esa unión íntima de cuerpos la que es propia por ejemplo de los esposos se queda corta frente a la unión que Cristo quiere con nosotros porque la unión de cuerpos en los esposos como enseña santo Tomás de Aquino supone un pequeño eclipse de la razón esas palabras tan discretas tan pudorosas de santo Tomás siempre me llamaron la atención la intensidad del placer físico hace que la razón se nuble en esa unión íntima que se da físicamente entre los esposos y eso no sucede con la Eucaristía la Eucaristía no es una unión en el eclipse sino una unión en la luz más plena en segundo lugar el tipo de unión física que es bella y querida por Dios y sucede en el sacramento del matrimonio el tipo de unión física dura poco dura poco en cambio le enseñaba a Dios a esta amiga que cito y que es gran teóloga de la Eucaristía Santa Catalina de Siena le enseñaba a Dios a Santa Catalina una vez que el alma comulga permanece mi sello en ella y no se apartará si no es por la culpa de pecado mortal o sea que de alguna manera la persona que comulga la persona que comulga santamente permanece permanece en Dios y Dios permanece en él es decir hace realidad Juan capítulo 15 yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador y más adelante dice Cristo permanezcan en mí y yo en ustedes eso no puede suceder en la unión física la unión física dura unos momentos y cesa la unión eucarística no cesa en la unión eucarística él permanece y permanece de tal manera que cuando el alma está en la gracia santificante y se alimenta de la eucaristía esa persona hombre o mujer puede decir con verdad lo bueno que salga de mí es Cristo obrando en mí o con la frase conocida de San Pablo en Gálatas capítulo 2 es que ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí eso lo realiza la eucaristía es Cristo que por fin asume su trono de manera que nuestras palabras cada vez más se asemejen a las de él que nuestra mirada cada vez más se asemeje a la suya que nuestras manos trabajen por la gloria del Padre como trabajaron las de él que nuestros pies recorran este camino como él recorrió nuestros caminos para darle la gloria al Señor pero la diferencia más grande entre la unión física que se da entre los esposos y la unión eucarística proviene de algo que es tan delicado y tan hermoso de explicar que necesito que el Espíritu Santo nos ayude a ustedes para escuchar y a mí para hablar porque es algo es algo tan delicado todo lo de la Eucaristía es muy delicado porque estamos hablando de los tejidos más tiernos del corazón de Jesús tengan presente eso todo lo que sea de la Eucaristía es tratar con los tejidos más tiernos del corazón de Jesús de hecho yo escuchaba un gran especialista en milagros eucarísticos que se convirtió del ateísmo él era ateo se convirtió del ateísmo no por otro camino sino por la ciencia misma porque le tocó examinar varios de los milagros eucarísticos y encontró cosas que nadie podría entender por ejemplo encontró tejido del miocardio en una hostia ¿qué explicación tiene eso? y no sólo eso lo que más me impactó de la exposición que le oía a este hombre es que él comentaba como cuando la sangre sale de las venas cuando sale del cuerpo humano de lo primero que se muere estando vivo primero son los leucocitos los glóbulos blancos los glóbulos blancos al cabo de pocos minutos minutos mueren eso nos explicaba él en su conferencia y resulta que en algunas en algunos estudios que han hecho de milagros eucarísticos aparecen leucocitos eso no tiene ninguna explicación hermanos míos es muy delicado todo lo de la eucaristía y nosotros todos pero muy especialmente mis amigos y amados seminaristas y nosotros los sacerdotes tenemos que renovar nuestra delicadeza por supuesto sin caer en excesos de escrupulos y cosas de esas pero nosotros tenemos que renovar nuestra delicadeza en la celebración de los sacramentos porque es importante que sepan mis amigos seminaristas y mis hermanos sacerdotes y perdón que hoy me toque hablar a mí así hoy acá tenemos que saber que la eucaristía no nos pertenece no somos dueños del sacramento somos los primeros servidores del sacramento como decía bellísimamente un sacerdote cuando levanto la hostia consagrada en realidad no es que yo levanto a Cristo es que yo me cuento de él porque ese es Cristo el que te está sosteniendo y es muy importante que desde nuestra vida de seminaristas crezcamos en una suavísima delicadísima e intensísima devoción al santísimo sacramento entendiendo que estamos tratando con los tejidos más delicados del corazón de Jesús hecha esta anotación entremos en la última y crucial diferencia entre la unión de los esposos y la unión que trae la eucaristía esa diferencia mis hermanos es que ustedes me han escuchado ya decir dos veces cuando Cristo reina en ti tú vas teniendo el pensamiento de Cristo la mirada de Cristo el amor de Cristo pero ahí se suscita un problema que podríamos llamar antropológico o filosófico ¿cuál es? pues ahí se suscita el problema de que si yo adopto la mirada de otra persona el pensamiento de otra persona el modo de actuar de otra persona eso en filosofía se llama alienación alienus en latín significa lo ajeno y alienación es perder uno su propio ser por tratar de parecerse a otro y aquí es donde viene el punto delicado que el Espíritu Santo nos va a ayudar confío en él para tratar de exponerlo porque aquí es donde está lo más grandioso de la transformación que hace la Eucaristía si la Eucaristía me permite amar como Cristo pensar como Cristo actuar como Cristo la Eucaristía acaso está anulando mi identidad personal mi modo peculiar de actuar y de ser de alguna manera la Eucaristía me está anulando a mí cuando la recibo si es verdad que yo voy a empezar a mirar como Cristo y todo lo demás que dijimos eso significa entonces que la Eucaristía es algo así como la anulación de mi yo es una pregunta insidiosa compleja pero la afrontamos con amor y con delicadeza efectivamente explicaba un sacerdote hablando del sacramento del matrimonio estas palabras decían es normal que en el sacramento del matrimonio haya diferencias haya tensiones incluso lo que solemos llamar peleas es explicable que eso suceda y explicaba este bendito sacerdote que en el caso del matrimonio por más que se amen y por más que quieran unirse como lo hacen los buenos matrimonios siguen siendo dos personas y decía él el matrimonio que no tiene tensiones es o porque ya están tan distantes que a ninguno de los dos le importa lo que haga el otro o porque alguno tiene completamente doblegado humillado al otro es decir lo ha hecho desaparecer y ahí por supuesto no hay peleas por ejemplo un hombre machista que se impone a base de gritos y amenazas y violencia y esa extorsión de que yo soy el que traigo la plata ese hombre puede llegar en un momento dado a delegar tan completamente la voluntad de la mujer que ella prácticamente no existe sino como un apéndice o satélite de él pero esa no es la idea que nosotros tenemos del matrimonio en la iglesia católica también es verdad que hay mujeres que pueden tener esa tendencia manipuladora y a base de sus caprichos y extorsiones emocionales logran que siempre se imponga su voluntad ante el esposo pero repito eso no es lo que entendemos del matrimonio o sea que en el matrimonio la identidad personal no se pierde y de hecho una parte de la riqueza del matrimonio es que aprendan lo que enseña la teología del cuerpo es decir que aprendan que son distintos pero complementarios y si somos complementarios el hombre y la mujer mi papel como hombre no es aplastar o anular a la mujer el papel de la mujer no es aplastar o anular al varón el papel es aprender a conocerse amarse aceptarse complementarse así que queda claro el tema del matrimonio ahora la pregunta es y en la eucaristía que es lo que sucede que es lo que sucede puesto que decimos que Cristo cuando llega a nosotros y asume su trono en nosotros desde ahí desde su trono el reina bueno la explicación la explicación fundamental está en Colosenses capítulo primero en Colosenses capítulo primero tenemos uno de los más bellos himnos cristológicos o sea himnos en alabanza al misterio de Cristo los tres tal vez más grandes himnos cristológicos del nuevo testamento para las cinco personas que toman apuntes son Efesios capítulo uno Colosenses capítulo uno y Filipenses capítulo dos en la liturgia de las horas Efesios capítulo uno se proclama en las vísperas del lunes Colosenses capítulo uno se proclama en las vísperas del miércoles y Filipenses capítulo dos se proclama en las vísperas del sábado o sea primeras vísperas del domingo bueno en Colosenses capítulo uno en ese himno cristológico nos dice San Pablo algo importantísimo nos dice todo fue creado por él y para él y hay una oración lindísima que tiene la liturgia de la iglesia católica que está en el prefacio de la solemnidad de Cristo rey esa celebración que tenemos al final del año litúrgico en ese prefacio de la fiesta de Cristo rey que está apoyándose en Colosenses capítulo uno se dice lo siguiente en alabanza a Cristo se dice en él tiene su razón de ser todas las cosas todo fue creado por él y para él entonces observes en el matrimonio ese hombre no fue creado por esa mujer ni esa mujer fue creada por ese hombre y aunque suene muy romántico decirlo me disculpan las parejas enamoradas que puede haber aquí pero tampoco se puede decir que ese hombre fue creado para esa mujer ni que esa mujer fue creada para ese hombre solo de Cristo se puede decir todo fue creado por él y para él por él y para él solo de Cristo se puede decir eso esto que significa esto significa que aún antes de la redención por el solo hecho de la creación todo lo que cada uno de nosotros es recibe su ser de la acción creadora de Dios Padre a través de su hijo es decir que incluso antes de la redención antes de que Dios llamara a Abraham por eso decía Cristo Abraham vio mi día y se alegró antes de que Abraham existiera ya era yo dice Jesús en el Evangelio de San Juan entonces Cristo aún antes de la redención aún antes de que empezara esta historia maravillosa que se llama la historia de la salvación Cristo ya estaba presente y está siempre presente en cada acto creador y en cada acto que conserva la creación de Dios porque Dios no solo crea sino que conserva en el ser cada uno de nosotros es sostenido en el ser gracias al poder creador de Dios que siempre sucede del Padre por el Hijo en el Espíritu entonces aún antes de la redención aún antes de que tú sepas pronunciar el nombre de Jesús aún antes de que tú sepas a quién le debes tu propio ser ya es Cristo la explicación más profunda de por qué puedes actuar como actúas como dice el prefacio de la solemnidad de Cristo Rey en él está la razón de ser de todo lo que tú eres y la capacidad de todo lo que tú haces entonces la Eucaristía no viene a nosotros como un extranjero como un visitante como alguien alienos y por eso la Eucaristía no nos aliena porque no es alguien alienos no es alguien ajeno sino que la Eucaristía te conecta lúcidamente verdaderamente existencialmente con tu ser más profundo que es ser creado por Dios Padre por su Hijo que es Jesucristo porque no hay dos hijos de Dios desde toda la eternidad entonces la Eucaristía no viene a ti como algo externo como algo ajeno si yo por ejemplo Dios me libre si yo por ejemplo quisiera imponerle mi voluntad a alguien por encima de todo y anular a esa persona yo estaría destruyendo a esa persona porque yo no soy Cristo pero cuando Cristo llega a nosotros y se da a nosotros se dona a nosotros en el sacramento Eucarístico lo que hace Cristo es destruir todo obstáculo para que la voluntad de Dios Padre que desde el principio se ha realizado por su Hijo Jesucristo se cumpla en ti dicho de otra manera que es un modo muy poético de decirlo si Dios me gana yo venzo escribe eso lo que te conviene si Dios me gana yo venzo si Dios me gana significa si entra Cristo a reinar en mi vida que es lo que quiere la Eucaristía si entra Cristo a reinar en mi vida si entra Cristo a reasumir su trono ese Cristo lo que hace es conectar mi ser con lo más profundo que yo mismo soy o sea que Cristo al mismo tiempo te permite amar como Él y te permite ser auténticamente tú dicho de otra manera eres más tú cuanto más eres de Cristo y este es todo el misterio de la vocación sacerdotal es el misterio de toda vocación cristiana pero especialmente de toda vocación sacerdotal la repito eres más tú cuanto más eres de Cristo y el pecado de pecados que cometemos todos los sacerdotes y con el debido respeto los obispos que también tendrán que confesarse algunas veces el pecado de pecados que cometemos los diáconos los sacerdotes y los obispos es tratar de separar lo nuestro de lo de Cristo fue el pecado que tentó a Pedro cuando dijo Señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar a nosotros ese es el pecado del sacerdote repito la frase anterior dice Jesucristo que Él viene a reinar a nosotros y tú eres más tú cuanto más eres de Cristo la tentación del sacerdote es tomar vacaciones de Cristo la tentación del sacerdote es tener una amistad por ejemplo una amiga o un amigo pero ese es mi amigo mío mío o sea yo descanso de ser sacerdote para ser amigo de esta amiga esa amiga que tú tienes por fuera de la amistad con Cristo ese es el comienzo de tu perdición ese amigo que tú tienes por fuera de la amistad con Cristo es el comienzo de tu perdición ese negocio que tú tienes como sacerdote por encima de tus negocios con Cristo o aparte de tus negocios con Cristo esa es tu perdición o sea que ser sacerdote es no tener más negocios que Cristo no tener más amigos que Cristo y eso no me anula ¿por qué? porque cada vez que comulgo y mucho más cada vez que celebro el santo sacrificio cada vez que celebro el santo sacrificio y me configuro con Cristo y comulgo con Cristo Cristo lo que hace es quitar todo estorbo para que mi ser se una allí donde está brotando por la voluntad del Padre a través del Hijo porque Dios Padre quiere realizar su plan en cada uno de nosotros pero hay multitud de estorbos multitud entonces Dios imagínate como un manantial Dios Dios está haciendo brotar de un manantial está haciendo brotar tu ser Dios está haciendo brotar tu ser pero ese ser que Dios ha hecho brotar y que se manifestó en plenitud del día de tu bautismo pero estaba llamado a crecer ese ser es el que queda interrumpido deformado borroso sucio por todas las mentiras que admitimos en nuestra vida por todos nuestros pecados nuestros egoísmos nuestras impurezas que hace Cristo cuando Cristo viene con poder a reinar en nosotros cuando Cristo viene a instalar su imperio su reino de amor y de gracia en nosotros cuando Cristo realiza ese imperio de amor en nosotros todo ese obstáculo desaparece y entonces la voluntad del Padre que es única como tú eres único se realiza en plenitud y cuál es el resultado de semejante maravilla el resultado lo llamamos en la iglesia católica un santo esos son los santos los santos son eso los santos son corazones que quitando todo estorbo le permitieron a Cristo que limpiara y eliminara de arriba abajo todo su ser para que la voluntad del Padre que de todas maneras se realiza siempre por Cristo y que es única para cada uno de nosotros brillada en plenitud esos son los santos ese es el Padre Pío ese es San Maximiliano María ese es San Ignacio Loyola ese es San Alfonso María Ligorio ese es el Santo Cura de Ars cada uno de ellos bueno resumamos hermanos esta pequeña exposición bíblica y teológica que es lo que hemos dicho lo que hemos planteado es lo siguiente lo que hemos dicho es que Cristo le dio o le terminó de dar porque ya estaban las palabras de Ezequiel y de Jeremías Cristo le terminó de dar un vuelco a la religión y ese vuelco consiste en que todo tiene que empezar por adentro por consiguiente es el interior es el corazón es el adentro de tu ser lo que necesita ser alimentado sanado restituido reconstruido como logra Dios eso lo logra principalísimamente a través del sacramento eucarístico por el que Cristo entra a ti para reinar en ti y lo logra a través de la efusión del Espíritu sobre estos dos milagros dice Santo Tomás de Aquino solamente Dios puede escurrirse hasta el fondo del alma expresión que me gusta tanto que la aprendí en el original de Tomás solo Dios puede y labio es un verbo muy bonito porque y labio es caer adentro lo que llamamos en español escurrirse solo Dios con la Eucaristía quiere escurrirse hasta lo profundo hasta lo profundo de tu ser de manera que tus decisiones tengan color de Eucaristía tus amores tengan color de Eucaristía tus pensamientos tengan luz de Eucaristía eso es lo que hace la Eucaristía Dios escurre cuando comulga santamente de ahí la importancia de comulgar bien cuando comulga santamente Dios escurre hasta lo más profundo Dios penetra hasta lo más profundo con una penetración que supera cualquier comparación con lo físico y con lo corporal Dios entra profundamente hasta lo más íntimo de nuestro corazón hasta lo más íntimo de nuestro ser y allí reina pero entonces nos hemos preguntado ¿y eso nos anula? no no nos anula ¿por qué? porque de todas maneras todo fue creado por Él y para Él y eso significa que desde el principio Dios Padre nos ha dado el ser nos conserva el ser y nos capacita para actuar a través de su Hijo Jesucristo y es el mismo Cristo el que llega a ti en la Eucaristía repito Cristo no llega a ti como un extranjero Cristo no llega a ti como una especie de forastero o de invasor Cristo llega a ti como la voz más profunda de Dios Padre que con su potencia incomparable despeja todo lo que no eres tú y permite que se realice el plan que hay en ti hermanos una sola comunión un solo comunicar bien hecho da para la gloria del cielo uno solo y por eso también hemos dicho en algún momento de esta predicación por favor máxima delicadeza máxima ternura máximo cuidado sin escrúpulos tontos máximo cuidado en cada celebración eucarística en primer lugar por parte del sacerdote en segundo lugar por parte de los fieles que participan hemos de comulgar santa santamente y apenas recibida la sagrada comunión recordar las palabras de Santo Tomás solo tu Señor solo tu Señor solo tu puedes escurrirte y la vi inanimam solo tu puedes escurrirte en lo profundo de mi ser solo tu puedes llegar hasta el área de mi vida que tiene que ser sanada solo tu puedes llegar hasta las zonas que oscureció el pecado en mi solo tu puedes llegar hasta el área donde yo tomo mis decisiones solo tu puedes lograr solo tu Señor o como decimos en la misa porque solo tu eres santo solo tu Señor solo tu altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre pongámonos de pies hermanos vamos a hacer una oración porque tiene que ser el fruto de este congreso eucarístico y yo creo que todos en este momento sentimos un agradecimiento inmenso hacia nuestro obispo Monseñor Fernando y todos los sacerdotes y laicos y comisiones y grupos organizar esto cuesta mucho pero el fruto el fruto que esto trae para la diócesis el fruto que esto trae para la eternidad ninguno de nosotros lo puede contabilizar tengamos esa fe grande y hagamos en este momento esa oración profunda esa oración para darle la gracia las gracias a Dios para bendecirlo para venerarlo esta vez no voy a dirigir yo la oración simplemente te voy a pedir que tú en tu corazón le pidas al Señor dame quererte dame adorarte más dame amarte un poco más como tú mereces ser amado y también en el momentito de silencio que vamos a tener ahora que yo termine mis palabras en ese momentito hay que orar por estos muchachos y todos los que están pensando en ser sacerdotes que sean apasionados apóstoles de la eucaristía que sientan como dijo aquel padre no es que yo lo levante a él es que me cuelgo de él porque dependo de él porque sin él no soy nada que así amemos a Cristo quienes hemos recibido sin mérito propio el don de la ordenación sea como diáconos sacerdotes o obispos un momento de silencio un momento de silencio para pedirle eso al Señor que yo te ame más que yo te sirva más que yo comulgue cada vez mejor que todo obstáculo desaparezca y que la gloria sea solo para ti permanecemos así en silencio cosa de un minuto solamente orando en el corazón y después terminamos con una pequeña bendición este momento tal vez algunos de ustedes conocen esta canción Jesús es el Señor a la mano que vive Jesús es el Señor a la mano que vive alágalo, alágalo alágalo que vive alágalo, alágalo alágalo que vive llevemos el ritmo con las palmas para que no quede así como un poquito arrastrado el canto como es Jesús es el Señor alágalo, alágalo Jesús es el Señor alágalo, alágalo alágalo que vive alágalo, alágalo alágalo que vive alágalo que vive Jesús es el Señor alágalo, alágalo que vive Jesús hijo de Dios, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús e Eucaristía, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del Señor.